Y venimos volando a hablar de Clever, que narra las aventuras de un instructor de artes marciales. Yo les decía en el comienzo del programa, seguramente ustedes han visto ya, si no alguna imagen, por lo menos una importante cartelería a nivel de toda la ciudad, anunciando el estreno. Y estamos recibiendo a Guillermo Madeiro, uno de sus directores, a Hugo Piccinini, protagonista de la película Bienvenidos, que narra la historia de quién y de qué. Narra la historia de un hombre con el corazón roto, que acaba de divorciarse, y canaliza toda su angustia en el cuidado de su auto y en el tuneo. Tiene un auto viejo, un Chevette, del año 76, modelo tiburón. Y la anécdota va de que el tipo quiere pintarle unos fuegos a ese auto, y la única persona que puede hacer realidad su deseo es un artista que vive en un pueblo fantástico, un pueblo de película, que se llama Las Palmas, y es la búsqueda de este hombre, de Clever, al artista. ¿Guión original o basado? Guión original. Lo escribió Federico Borgia conmigo, que es una coescritura y una codirección. Hugo, un drama. Una comedia dramática, ¿verdad? Más que un drama, una comedia dramática, donde se presentan momentos muy anecdóticos y muy graciosos para nosotros, por lo menos. Bueno, ¿y qué repercusiones ha tenido hasta el momento? O sea, ¿qué han recibido a partir, digamos, de la presentación en Sociedad, qué han recibido hasta ahora como repercusiones del público, de la película? Y bueno, críticas buenas para empezar, que no es menor cosa. Después, bueno, la gente que ha llegado, etcétera, amigos que la han visto, que sus comentarios son muy positivos. Gente que inclusive, vos decís, a veces que es tu amigo, no te vas a decir que no le gustó. Pero sí, yo tengo amigos que me pueden llegar a decir, mirá, no me gustó. Sí, sí, a veces son más críticos. Es que es lo que yo valoro, por lo menos. A mí no me gusta que me rasquen el lomo así, ¿viste? Como a los perros y dicen, no, no, no sea malo. Si no te gustó, decime qué, por qué. Empezamos a conversar y está buena la conversación, inclusive, ¿no? Así que lo que concluyo es que, por los comentarios, etcétera, es que es una película muy sólida, ¿viste? Donde todos sus componentes están fuertemente representados y defendidos, ¿viste? ¿Cuánto tiempo de rodaje le mandó? De rodaje fueron cuatro semanas. Fue un proyecto mucho más largo, entre escritura, ensayo con actores, y después del rodaje la cosa sigue, ¿no? La música, el sonido. La postproducción, todo, ¿no? ¿Y cuánta gente participando en total, no? Entre el actor... No hemos hecho la cuenta, pero yo creo que fueron más de 100 personas, entre gente de Uruguay y también de otros países, ¿no? Mucha gente, ¿no? Sí. Digo, para lo que es la industria nuestra. Sí, pero las películas se hacen en grupo, entonces participa mucha gente en diferentes etapas. Hay, evidentemente, en el cine uruguayo una gran cantidad de personas trabajando, de personas apoyando, podríamos estar seguramente mucho tiempo hablando de todos los rubros que compete a una película, pero tenemos problemas en el cine uruguayo a la hora de tener salas. Sí, el gran problema es... Es la realidad. El gran problema es la exhibición. Son un montón los que tiran del carro para llegar a terminar la película, pero para verla ya no son tanto los que tiran del carro. ¿Qué ha pasado con ese tema? ¿Cuántas salas tienen? Y ahora estamos en movie y en live. Sí, el problema es la exhibición y la permanencia de las películas. La permanencia también, exacto. Van eso, que está trabajando, ojalá que en el futuro eso mejore considerablemente, porque sí, debe ser de los problemas mayores del cine uruguayo. ¿Cuántas salen en cartel? Y hoy empezamos, ayer empezamos la tercera semana. Ah, la tercera, sí. Dos semanas en total. Y hubo un problema de baja de cartel, tengo entendido, por una supuesta... Sí, la película se bajó de cartel por un trato injusto, un grupo cine. Ahí va. Está, sacamos un comunicado y ese comunicado lo explica todo muy bien. Preferimos hablar de la película y no... No, obviamente, pero lo marcaba como una de las dificultades que normalmente se tiene, porque ha pasado muchísimo que cuando está pegando la promoción de una película, la gente se está enterando, cuando querés acordar, le quedaron... Y cuando la gente se estaba decidiendo... Recién se empezó a calentar. Exactamente. No le das el tiempo que tiene, por ejemplo, el boca a boca que lo tiene en el teatro. Totalmente. Ya prácticamente lo chico. Y el uruguayo aparte duerme también. Y la posibilidad que tiene en otras películas que tampoco las tenemos nosotros. Obvio. Es que no es algo que haya pasado en nuestra película, es algo que pasó siempre. No pasa que nosotros tuvimos la decisión de decir no porque nos parece injusto el trato, etcétera, y deshonesto, pero creo que ya ha pasado. Y a las pruebas me remito que hay comentarios que dicen, sí, no es la primera vez que eso sucede. Sí, nosotros lo sabíamos, no lo habíamos vivido en carne propia aún, pero... Para pasar el limpio. Sí. Para la gente que quiere ir a verlos. ¿Dónde los puede ver? Los puede ver en Movie Center de Montevideo Shopping. Y en Live de 21 y Eshauri. Los horarios lo pueden ver en la página cartelera.com.uy. Ahí está detallado. Sí, mejor leerlos por escrito, ¿no? Sí. Nadie saca apuntes. Para la semana, para el fin de semana. Esto cambia muy rápido. Bueno, recordemos que es una película uruguaya. Clever hemos tenido a Guillermo Madeiro y a Hugo Piccinini que nos han visitado. Esta es la cara que ustedes van a ver. No, la otra. Esta es la que van a ver seguramente en toda la cartelería que anda por Montevideo. Vayan, diviértanse, disfrútenla, coméntenla y recomiéndenla. Todos los lados. Todos los lados. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias.